La empresa HKND Group y la Comisión del Gran Canal Interoceánico del Gobierno de Nicaragua dieron a conocer la Ruta 4 como la definida para este megaproyecto, que cruzará el territorio nicaragüense por el Pacífico cerca de la desembocadura del río Brito y cerca de la desembocadura del río Punta Gorda en el Caribe, con una longitud estimada de 278 kilómetros, incluyendo un tramo de 105 kilómetros en el lago de Nicaragua. Después de considerar los factores medioambientales, sociales, así como los de recursos cítricos, geología de ingeniería, inversión, etc., recomendamos la Ruta 4. Siempre hemos puesto en primer lugar el factor medioambiental en nuestro trabajo. Fue por eso, aunque la Ruta 3 tiene mejores recursos cítricos y suministro de agua y su inversión del proyecto será 3% menos que la de Ruta 4, pero para minimizar impactos ambientales, sociales, partiendo de consideraciones globales, se recomienda la Ruta 4. La selección de la ruta que ha sido presentada al Comité de Desarrollo del Canal y que ha tomado en consideración fundamentalmente los aspectos ambientales, sociales, los recursos hídricos, la geología y la ingeniería. Sin ser la ruta de menor costo en términos económicos, es la ruta recomendada, fundamentalmente tomando aspectos ambientales y sociales. Y es por esa razón que la Comisión aprobó unánimemente esta propuesta de la Ruta 4 para la construcción del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua. De los contenidos principales de proyectos se dieron a conocer los seis subproyectos Canal Interoceánico, puertos, zona de libre comercio, complejos turísticos, aeropuertos y carreteras. La capacidad anual del puerto Brito llegará a ser 2.8 millones de toneladas de productos petroleros y 1.95 millones de TEU de contenedores. Y la capacidad del puerto Punta Áquila será 2.8 millones de toneladas de productos petroleros y 2.65 millones de TEU de contenedores. Y el tercer subproyecto es la zona de libre comercio. Como la zona de libre comercio tiene una relación estrecha con el puerto, por eso lo diseñamos en Prito. La zona de libre comercio estará a 20 kilómetros de la carretera Panamericana y Rivas, a 120 kilómetros a la capital Managua, a 8 kilómetros al complejo turístico planeado al sur. Esas zonas se dividirán en cuatro zonas funcionales, que son las de libre comercio, de oficinas financieras, de procesamiento para exportación y zona urbana. En términos del estudio de impacto ambiental y social, el proyecto que ERM está evaluando incluye, yo diría, estos tres temas. El primero es el canal interoceánico en sí mismo, que por supuesto tiene los trabajos de excavación y dragado, que se mencionaron anteriormente, el manejo y la relocalización de ese material, la construcción de las esclusas que van a permitir la navegación de los buques a nivel del lago de Nicaragua, los puertos, uno en el Océano Pacífico, otro en el Mar Caribe, y las instalaciones de apoyo para poder materializar todo esto. En la construcción del Gran Canal participarán de forma directa más de 50 mil trabajadores. En la etapa de operación se van a generar más de 200 mil empleos. Aquí ustedes pueden ver los principales parámetros técnicos del canal. El ancho es de 230 a 520 metros y la profundidad es de 27.6 a 30 metros. Después de la realización, el canal permitirá el paso de portacontenedores de 25 mil TEU pargos graneleros de 400 mil toneladas y petroleros de 320 mil toneladas. Y cada año pueden pasar por el canal 5.100 pargos con 30 horas de tránsito por cada pargo. Por su parte, el especialista de la empresa ERM reiteró que aunque el Gran Canal de Nicaragua tendrá un beneficio económico significativo para el país, estos beneficios se deben lograr con un mínimo de impactos a la biodiversidad, al lago de Nicaragua y las comunidades afectadas. Todavía hay que hacer un trabajo muy detallado para poder establecer firmemente la viabilidad ambiental y social de esta iniciativa. Y estos son los principales temas que nosotros consideramos deben de ser analizados a mayor profundidad durante ese análisis de viabilidad. El tema de la biodiversidad en función de las áreas protegidas, incluyendo reservas, humedales o sitios Ramsar y toda la reserva de biósfera de la UNESCO que involucra una sección muy grande del sureste y del lago de Nicaragua. La función de corredor biológico en la parte este del país, lo que hemos llamado corredor biológico mesoamericano, que permite el mantenimiento del tráfico, sobre todo de especies de mamíferos grandes. Dicho proyecto puede reducir en gran medida la distancia desde los países de Asia a Norteamérica, a la costa este de Sudamérica y a los países de Europa. Asumirá el 5% del transporte de la totalidad del comercio mundial.